¡Aplausos! Donde el viejo sol me enseñó a vivir Donde el tiempo no es un reloj Y al fin veo aparecer mi tierra en flor Desde aquí nada cambió Y vuelan las imágenes en mí Y yo sé que jamás me fui Y me dio un vuelco el corazón Quiero lograr recordar cuál fue mi pasado Recuperar el amor que dejé prestado Me pregunto si aún estará ella aquí A su puerta voy a llamar Por fin veo aparecer mi tierra en flor Desde aquí nada cambió Y vuelan las imágenes en mí Yo sé que jamás me fui Y me dio un vuelco el corazón Me pregunto si aún estará ella aquí Y a su puerta voy a llamar Por fin veo aparecer mi tierra en flor Desde aquí nada cambió Y vuelan las imágenes en mí Yo sé que jamás me fui Y veo aparecer mi tierra en flor Desde aquí nada cambió Y vuelan las imágenes en mí Yo sé que jamás me fui ¡Bravo!